Buenas tardes, en este momento nos encontramos en la carretera, en la avenida Emilio M. González, en San Vicente, Nayarit, en donde pues reportaron un accidente, un accidente con personas lesionadas, pues a las empresas de centros viales a este lugar, pues se dan cuenta de que se trata de un accidente entre una motocicleta y una camioneta, en este caso pues se encuentra el motociclista un poco lesionado, con raspaduras y escoraciones, afortunadamente sus lesiones no son de gravedad, se trata de una motocicleta de color tinta, con placas N3GG3, de los Uber Head, que andan repartiendo, son de los Uber Head, que chocan contra una camioneta de escape de color skate, de color blanco, pues en el lugar ya se encuentran elementos de tránsito, tomando nota, y pues afortunadamente no fue como lo reportaron, reportaban que había personas lesionadas de motocicletas que habían chocado con una camioneta, pues efectivamente chocó una motocicleta de Uber Head, contra una camioneta de color blanco, una escape, un escape de color blanco, una moto tinta, afortunadamente el conductor de la motocicleta pues se encuentra, pues sí, con lesiones, pero no de gravedad, no ponen en peligro su vida, solamente son escorriaciones, raspones que presenta el muchacho, el joven de chaleco rojo que se encuentra en este lugar, dialogando con el agente de tránsito, en su lado izquierdo de la pantalla, ese es el que conducía la motocicleta de color tinto que se impactó con esta camioneta. Le comento, afortunadamente no hay daños materiales, no hay personas lesionadas, solamente daños materiales, un Uber Head, se impacta contra una camioneta escape, aquí por la avenida Emilio M. González, a la altura de la embotelladora Coca-Cola, en San Vicente, Nayarit, es todo lo que hay hasta el momento, no hay personas lesionadas de gravedad, los daños materiales son menores, pero pues, no deja de ser un accidente, pues, al parecer, con la velocidad de parte del motociclista y pues, la distracción de parte del conductor de la camioneta, pero esto solamente lo determinarán las autoridades correspondientes, solamente le estamos llevando la nota, desde el lugar de los hechos aquí en la avenida Emilio M. González, en San Vicente, Nayarit. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.